El carbono que convertía nuestra atmósfera en un horno que la naturaleza había capturado durante millones de años, permitiendo así que la vida se desarrollara, nosotros lo estamos liberando en sólo varios decenios. La atmósfera se está calentando. Esta imagen hubiera sido imposible hace apenas unos años. Transporte, industria, deforestación, agricultura. Nuestras actividades emiten cantidades gigantescas de dióxido de carbono. Sin darnos cuenta en absoluto, molécula por molécula, hemos trastornado el equilibrio climático de la Tierra. Todas nuestras miradas se han vuelto hacia los polos. En ninguna otra parte se ve de forma tan palpable el cambio climático tan anunciado. Avanza rápido, muy rápido. El paso del noroeste que une a través del polo América, Europa y Asia se está despejando. El hielo de la banquiza del Ártico se está derritiendo. Bajo el efecto del calentamiento, la banquiza ha perdido el 40% de su espesón en 40 años. En verano, su superficie disminuye cada vez más. Podría desaparecer antes del 2030. Algunos predicen 2015. Los rayos de sol que la superficie helada enviaba hacia el cielo, ahora penetran en el agua oscura y la calientan. El calentamiento se acelera. En estos hielos se leen los archivos de nuestro clima. La concentración de dióxido de carbono nunca había sido tan elevada desde hace cientos de miles de años. El hombre nunca había conocido una atmósfera semejante. ¿Nuestra explotación desmesurada de los recursos amenazan la vida de las especies? El cambio climático aumenta la amenaza. Antes del 2050, un cuarto de todas las especies que viven en la Tierra podrían estar en peligro de extinción. En estas regiones polares, el equilibrio de la biodiversidad ya está trastornado. El cambio climático aumenta la vida de las especies que viven en la Tierra podrían estar en peligro de extinción. Gracias por ver el video Alrededor del polo norte, la banquisa ha perdido el 30% de su superficie en 30 años Además, con el calentamiento acelerado de Groenlandia, el agua dulce de todo un continente se añade al agua salada de los océanos Groenlandia retiene en sus hielos el 20% de las aguas dulces del planeta Si esto se derritiera, el nivel de los mares subiría casi 7 metros Sin embargo, no hay ninguna industria instalada aquí El casquete glaciar de Groenlandia es víctima de las emisiones de gas de efecto invernadero que se producen en otros lugares de la Tierra Nuestro ecosistema no conoce las fronteras Estemos donde estemos, nuestras acciones tienen repercusiones en toda la Tierra La atmósfera de nuestro planeta es una sola y es indivisible Es nuestro bien común En la superficie de Groenlandia hay lagos que surgen en el paisaje El casquete glaciar ha empezado a derretirse a un ritmo que incluso los científicos más pesimistas no imaginaban hace menos de 10 años Estos ríos glaciares o bedieres se multiplican, se juntan y rompen la superficie Se pensaba que su agua se congelaría en el espesor del casquete Al contrario, su agua penetra y corre por debajo del hielo Arrastra el casquete que se desliza así más rápidamente hacia el mar y se rompe formando icebergs into ISO El nivel de los mares sube. El nivel de los mares sube. El trayecto de los grandes vientos se está modificando. El ciclo de las lluvias se ha alterado. La geografía de los climas cambia. Los habitantes de las Islas Bajas son los más amenazados. Su preocupación aumenta. Algunos ya están buscando nuevas tierras para instalarse. ¿Qué harán las grandes ciudades del planeta como Tokio, la ciudad más poblada del mundo, si la subida del nivel de los mares se sigue acelerando? Año tras año, las previsiones de los científicos son cada vez más alarmantes. Las llanuras costeras albergan a más del 70% de la población mundial. 11 de las 15 ciudades más grandes del mundo se levantan sobre las costas o los estuarios de los ríos. Con la subida de los mares, la sal invadiría la capa friática y privaría a los habitantes de agua potable. Los fenómenos migratorios serán ineluctables. La única incertidumbre será su magnitud. El Kilimanjaro en África ha cambiado de aspecto. El 80% de sus glaciares ha desaparecido. Los ríos ya no corren en verano. La escasez de agua en África ha cambiado de aspecto.